mis queridos hermanos muy muy buenas tardes a todos que el señor les bendiga muy ricamente estoy muy agradecido con el señor por la forma como ustedes han estado siguiendo fielmente este programa durante ya mucho tiempo a cuántas preguntas le hemos dado respuesta yo sinceramente no llevo la cuenta pero a muchas cuántas de ustedes cuántas personas nos escriben diciéndonos que han aprendido mucho que el señor les ha quitado la ignorancia las escamas de los ojos pues también muchas y estamos muy agradecidos porque vemos que la biblia está cambiando miles de vidas en muchas partes del mundo que sin sin estar digamos presente sin vernos personalmente el espíritu santo se mueve en este tiempo en el que estamos aquí reunidos y comienza a tocar corazones y atraer convicción de pecado y hacer cambios genuinos una transformación maravillosa que en la mayoría de los casos pues dura hasta el día de hoy personas me escriben y me dicen desde el año pasado en aquellos días del confinamiento yo comencé a seguir el pastor online los devocionales los cultos y ya no puedo dejar de hacerlo saben lo que pasa hermanos que la verdad atrae la verdad atrae a los corazones hambrientos de palabra de Dios y hay mucha mucha gente hambrienta mucho pueblo de Dios que ha sufrido que ha padecido que han sido víctimas de falsas enseñanzas de manipulación sí sí he dicho la palabra manipulación personas que han comido veneno y en este tiempo de confinamiento y en este tiempo en el que hemos tenido valga la redundancia tiempo para leer la palabra de Dios para estudiarla para escudriñarla muchos de ustedes se han dado cuenta de que una cosa es lo que a veces hemos oído o lo que hemos practicado y creído y otra cosa muy diferente es lo que dice Dios en su palabra y aquí de lo que se trata no es de a ver quién tiene más razón que el otro aquí de los que se trata es de saber cuál es la verdad bíblica que es lo que Dios pide cómo podemos agradar y honrar al señor y me da igual quién tiene la razón porque aquí de lo que se trata es de levantar en alto el nombre de Cristo esto no es una competencia para ver quién tiene más gente para ver quién sabe más no 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 eso no es así aquí de lo que se trata es de divulgar difundir el evangelio para que las vidas sean libres y disfruten palabra que disfruten palabra que disfruten y se gocen de ser cristianos porque lamentablemente conocido a muchos hermanos agobiados tristes cargados llenos de una condenación innecesaria digo innecesaria porque en Cristo somos libres somos nuevas criaturas no somos víctimas del pasado no tenemos por qué estar llorando y sufriendo por pecados que el señor ya nos perdonó y hay que comenzar a disfrutar de esta maravillosa vida y este privilegio de ser llamados hijos de Dios que título más maravilloso hijos de Dios del rey de reyes y señor de los señores del creador del universo ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el señor jesucristo es el señor para gloria de Dios padre bueno hermanos que les parece si oramos al señor ahí en su en su sala en su casa en su coche en su puesto de trabajo o donde quiera que usted se encuentre en este momento y oramos al señor para que el señor dirija este programa y todo lo que hablemos glorifique a Dios y al finalizar como siempre diremos gracias señor porque una vez más nos has ministrado nos has hablado nos has mostrado la verdad y que el señor sea glorificado y reconocido en esta tarde en este tiempo oramos juntos al señor bendito padre celestial te damos gracias en esta tarde Dios mío por esta oportunidad nueva que nos das de estudiar tu bendita y preciosa palabra ayúvanos a salir de la ignorancia de las tinieblas y conocer la verdad tal y como tú la revelaste y la dejaste escrita en tu palabra danos sabiduría de lo alto señor y toca nuestros corazones muévete toca corazones cambia vida restaura corazones para que en esta tarde tu nombre sea glorificado y levantado en alto señor nos rendimos a ti pedimos tu ayuda y tu bendición en el nombre de Jesús amén y amén pues mis queridos hermanos si les parece vamos a comenzar ya a responder a las preguntas que hemos estado recibiendo últimamente y la primera pregunta nos la hace eh nuestra hermana Mariana no sé exactamente no sé exactamente de qué país nos escribe de dónde es si me gustaría pedirles a todos ustedes por favor que a partir de ahora cuando ustedes escriban al correo de la iglesia mi vida nueva arroba mi vida nueva punto org o punto con creo que perdónenme no no recuerdo si es punto con o punto org bueno en la en la página web de la iglesia lo pueden encontrar nos digan por favor de qué país nos nos envía usted su pregunta no solamente díganos yo me llamo fulanita betal si es que quiere mencionar su nombre sino que además nos diga de qué país sí de qué país nos está usted enviando su pregunta y así poderle mandar en directo un saludo así que Mariana le respondo a su pregunta usted dice acaso puede alguien clamar a Dios en genuino arrepentimiento esa palabra es muy importante en genuino arrepentimiento y puede ser que Dios no tenga misericordia de él porque así es su voluntad me podría explicar esto por favor no parece esto algo injusto y me cita usted la cita de Romanos 9 del 11 al versículo 21 bueno usted ha utilizado una palabra muy importante y es la palabra genuina genuina arrepentimiento como Dios no va a perdonar y como Dios no va a tener misericordia de una persona que con un genuino un verdadero arrepentimiento le está pidiendo perdón al señor nada más lejos de la realidad los textos que aparecen en Romanos 9 del 11 al 21 no hablan de un Dios que tiene para unos misericordia y para otros no es que Dios es misericordioso Dios no puede dejar de ser misericordioso el que trate a unas personas de una manera y a otras de otra por el comportamiento por la actitud por la rebeldía o por la desobediencia o por la obediencia eso es otra cosa pero Dios no puede dejar de ser misericordioso porque Dios es misericordioso se da cuenta por lo tanto si hay una persona no importa el pecado que haya cometido ni cuántas veces lo haya cometido si una persona en genuino arrepentimiento le pide perdón al señor tenga usted Mariana la completa seguridad de que Dios va a perdonar a esa persona sea quien sea se llame como se llame y sea el pecado más horrible que haya podido cometer porque Dios perdona siempre repito siempre a la persona que con un genuino arrepentimiento le busca y le pide perdón al señor y clama para que el señor le le pide perdona y la limpia con su preciosa y bendita siempre 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 ahora es verdad que por ejemplo usted cuando lee el versículo así que no depende del que quieren y del que corre sino del que Dios tiene misericordia romanos nueve dieciséis eso quiere decir que el hombre no va a tener nunca digamos ese ese poco de gloria para presumir y decir por mis méritos porque yo busqué porque yo hice porque yo 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 obtuve mi salvación no el versículo nos da entender el versículo nos habla de que la gloria y la honra se la lleva el señor así que no depende de que yo me salvé cuando yo quise salvarme o yo recibí el perdón de mis pecados cuando yo quise no 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 es cuando Dios tuvo misericordia de tu vida y Dios del pecador arrepentido siempre 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 tendrá misericordia claro ahí se menciona el caso de Jacob y su hermano Esaú como Dios hizo una lección antes de que nacieran porque porque Dios lo sabe todo Dios es omnisciente y él sabía perfectamente el camino que iba a escoger Jacob el camino la vida la conducta el comportamiento que iba a escoger Esaú pero no es porque Dios no es porque Dios tenga a unos misericordia y a otros los odie no 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 el que habla así es porque no conoce a Dios el que habla así es porque no conoce al verdadero Dios porque los que conocemos a Dios sabemos que cuando hay repito genuino arrepentimiento Dios siempre perdona y no solamente perdona sino que además algo hace algo tremendo y maravilloso que olvida nuestros pecados y nunca más nos presentará digamos la fotocopia de nuestros pecados delante de nuestras narices para hacernos sentir mal para hacernos sentir culpables porque ninguna condenación hay ninguna para los que están en Cristo Jesús Señor nuestro los que ya no andan evidentemente conforme a la carne sino conforme al espíritu pero perdonar cuando hay genuino arrepentimiento siempre siempre sea quien sea se llame como se llame y repito no importa el pecado que haya cometido la siguiente pregunta nos la hace una hermana que se llama Nidia no sé si será nuestra hermana Nidia desde la isla de la Gomera porque allí en la isla de la Gomera tenemos un matrimonio que si nos están si me están viendo les mando saludo él se llama Manolo igual que yo y su esposa Nidia no sé si es esta hermana Nidia la que me hace la pregunta de todas maneras da igual esta persona dice pastor oigo todo desde marzo bueno gloria a Dios pues mire ya ha pasado un año así que ya ha tenido tiempo de sobra para aprender mucho verdad bueno pues esta hermana Nidia dice y yo tengo muy claro ella dice yo tengo muy claro el tema de la idolatría pero tengo un grupo de amigas a las que aprecio mucho y no me ha sido posible hacerles entender me imagino que estará hablando del tema de la idolatría verdad por el tema de las novenas a la virgen como intercesora ellas me dicen que en las bodas de cana ella intercedió como les hago entender bueno con todo mis respetos yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiero ir si me permiten vamos a ir a juan capítulo 2 que es donde se menciona el primer milagro de cristo por cierto en una ciudad llamada cana en la región al norte de israel cana de galilea y en ese capítulo 2 que es el primer milagro que tenemos constancia de lo que hizo el señor jesucristo hay un momento en el que en esas bodas porque eran unas bodas que no eran las bodas de cristo ni mucho menos él había sido invitado él había sido invitado junto con su madre y ya algunos de sus discípulos a esas bodas se dan cuenta de que se han quedado sin vino y vamos a leer las palabras de maría como algunos dirían de la virgen maría vamos a ver qué dijo la virgen maría en las bodas de cana de galilea porque pocas veces déjeme que le diga algo es interesante no sé si se ha dado cuenta de esto qué pocas veces habla la virgen maría en la biblia y cuántas veces habla el señor jesucristo verdad qué pocas frases qué pocas palabras encontramos en los evangelios tanto en mateo en marcos en lucas y en juan de maría la madre de nuestro señor jesucristo la esposa de jose bueno pues vamos a leer esas pocas palabras de maría en esa boda al tercer día se hicieron unas bodas en cana de galilea y estaba allí la madre de jesús y fueron también invitados a las bodas jesús y sus discípulos y faltando el vino faltando el vino la madre de jesús le dijo no tienen vino esas son las palabras de maría a su hijo no tienen vino bueno si usted considera que esto es interceder esforzar mucho al versículo esforzar mucho la escritura a decir lo que no dice maría le está dando a su hijo una información ella se ha dado cuenta las mujeres se dan cuenta de muchos detalles antes que los hombres porque son así porque tienen como ese sexto sentido verdad y entonces ella se da cuenta de que algo está pasando tal vez ve mucho movimiento los novios se han puesto nerviosos los padres de la novia etcétera y entonces le dice a jesús es que no tienen vino pero esto no está esto no significa que está intercediendo le está diciendo lo que está pasando a su hijo que tampoco sabemos si jesús ya lo sabía pero bueno yo creo que si lo sabía no tienen vino vamos a ver las palabras de cristo a su madre que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre le dijo dijo a los que servían ahora las palabras de maría no van dirigidas a jesús a su hijo sino a los camareros a los sirvientes a los criados ella le dijo a los que servían hacer todo lo que él os dijere si maría era tan poderosa porque no convirtió ya el agua en vino porque no dijo ella no se preocupen yo estoy aquí y mientras yo esté aquí aquí no va a faltar el vino porque yo soy la virgen maría todo poderosa capaz de hacer milagros prodigios y maravillas llenen las tinajas hasta arriba de agua y sírvanla y ya van a ver como el agua se ha convertido en vino en absoluto yo lo que veo sinceramente aquí yo lo que veo aquí es la impotencia tan grande de maría de no poder hacer nada por solucionar un problema una solución más que una intercesión de maría lo que yo veo es a una mujer sincera que lo era y mucho a una mujer humilde que reconoce que ella no puede hacer absolutamente nada y como que le dice a su hijo hijo es que no tienen vino y Jesús no le hace un trato preferencial diciendo ay sí sí mamá no te preocupes yo ahora mismo hago lo que tú me digas no no al contrario mujer que tienes conmigo y después ella ella dice algo tremendo haced todo lo que él os dijere pero solamente en esa ocasión solamente en ese momento hay que hacer caso a lo que Jesús dijo o siempre solamente María le dijo a los hombres a los sirvientes a los criados que estaban en la sala en aquella boda haced todo lo que él os dijere hoy pero mañana me hacen caso a mí no esto era un lema esto era algo habitual en María y en todas las personas que conocemos al Señor haced caso obedecer las órdenes las directrices los mandamientos que nos da el Señor y saben lo que dijo el Señor cuando ya llevaba más tiempo en el ministerio si queréis ser mis amigos haced todo lo que yo os mando haced todo lo que yo os mando Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino solamente a través de mí no dijo bueno yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y si quieren ir al Padre vengan a través de mí y a través de mi mamá a través de María jamás jamás dijo eso el Señor al contrario Él dijo yo soy la puerta de las ovejas el que por mí entrare entrará y saldrá y hallará pastos yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas ¿dónde está María aquí intercediendo? ¿dónde está María intercediendo? discúlpeme es que no es así ahora si alguien quiere insistir en que María en las bodas de Caná intercedió para que su hijo actuara bueno que siga creyendo lo que quiera pero eso no es lo que dice la Biblia en la Biblia lo que vemos es una mujer tremendamente humilde que ya me gustaría a mí y creo que a todos los cristianos tener la humildad que aquella santa mujer tuvo de decir hagan todo lo que Él les diga como diciendo yo no puedo solucionar la papeleta yo no puedo solucionar el problema entonces si tenemos a Jesús para qué vamos a ir a mamá para qué vamos a ir a María si tenemos al camino a la verdad y a la vida delante de nuestras narices cuando dice la Biblia que no hay otro mediador no hay entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre entonces en las bodas de Caná de Galilea María lo que está diciendo es yo no puedo solucionar este problema hagan todo lo que Él les diga que Él sí sabe Él sí sabe lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo ahora que cada uno responda de lo que interpreta de la Escritura pero yo insisto en que aquí María no está intercediendo aquí María lo que está haciendo es confesar una impotencia inmensa por algo que se le ha ido de las manos a los novios tal vez porque calcularon mal o porque bebieron más de la cuenta y María dice menos mal que está aquí mi hijo hace todo lo que Él los ordene hay si todos los cristianos del mundo que aman y respetan tanto a María le hicieran más caso hay si tantos cristianos que hay por el mundo que aman a Dios y son sinceros prestaran atención a las palabras de María hace todo lo que Él los dijere sí haremos caso a todo lo que Él nos dijere nuestra vida sería muy diferente y el cristianismo sería una maravilla si todos los cristianos del mundo evangélicos católicos luteranos huerrellanos etcétera le hicieran única y exclusivamente caso y obedecieran única y exclusivamente al Señor Jesucristo qué maravilla sería el cristianismo en fin seguimos adelante Fernanda otra hermana nos escribe y dice que en Deuteronomio capítulo 10 versículo 16 se habla de circuncidar el prepucio del corazón ¿eso qué quiere decir? bueno ustedes usted sabe Fernanda y todos ustedes deben de saber que en el pueblo de Israel se practicaba y se sigue practicando lo que se conoce con el nombre de la circuncisión que era precisamente a los varones a los niños a los ocho días de nacer se les cortaba el prepucio como señal de que formaban parte del pueblo de Dios y que estaban de acuerdo con el pacto que Dios había hecho con ellos a través del patriarca Abraham ellos presumían de esa marca en su cuerpo pero eso no significa de que su corazón estuviera también circuncidado es decir entregado rendido sometido al Señor Jesucristo a Dios entonces lo que está hablando ahí la ley de Moisés es que si está bien la circuncisión es un mandamiento había que hacerlo había que cumplirlo pero sobre todo lo que tienen que hacer es dejarse tratar opérense el corazón déjense cambiar el corazón porque una cosa es la circuncisión exterior y otra cosa es la circuncisión del corazón el vivir rendido sometido obediente al Señor eso es a lo que se refiere Deuteronomio capítulo 10 versículo 16 circuncidarse el corazón que es más complicado verdad porque entra en juego la voluntad a ese niño que lo circuncidaban a los ocho días el niño no había tomado ninguna decisión era algo que tenía que hacerse sí o sí y la decisión la tomaban los padres es como es como los que se bautizaron de niño ese niño que fue bautizado con poquitos días o pocas semanas o meses él no se enteró de lo que estaban haciendo allí fue su papá su mamá el abuelo el tío la prima el sobrino el padrino la madrina los que querían bautizar al niño pero el niño no sabía lo que estaba allí pasando sin embargo en la biblia encontramos que los que se querían bautizar lo hacían de adultos lo hacían de mayores porque el señor no quiere que hagamos las cosas por presión sino por convicción y el mismísimo señor jesucristo que sí también lógicamente fue circuncidado al octavo día como judío que era a los 30 años pidió ser bautizado por juan el bautista en las aguas del río jordán por eso muchas personas incluido este que les habla cuando ya fuimos adultos y entendimos lo que significa el bautismo dijimos no aquello que nos hicieron aquello no sirvió para nada aquello no sirvió para nada de hecho en la biblia no hay ni un solo ejemplo de niños que fueran bautizados ni uno ni uno entonces si hacemos caso a lo que dijo maría hace todo lo que los dijere que dijo el señor jesucristo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo por eso las personas que conocen al señor y muchos de nuestra iglesia virtual ahora que si dios lo permite el mes que viene los vamos a conocer han pedido ser bautizados ahora de adulto porque ahora entienden el evangelio porque ahora saben lo que significa bautizarse aquello que hicimos hace años atrás aquello era producto de una religión muerta de una imposición de mandamientos de hombres de tradiciones pero que ahora que las escamas gloria a dios han caído de nuestros ojos y hemos entendido el evangelio y tenemos acceso directo a dios al padre y tenemos acceso a las sagradas escrituras ahora entendemos que tenemos que bautizarnos como señal de que hemos nacido de nuevo y que hemos entendido el evangelio y queremos seguir a cristo hasta el final hasta las últimas consecuencias se da cuenta entonces la circuncisión externa era algo que se te hacía sin tú pedirlo porque eras un niño de ocho días que va a pedir un niño de ocho días nada pero la circuncisión del corazón podríamos decir que es cuando realmente le entregamos nuestra vida nuestra voluntad cuando nos convertimos de verdad al señor y él entonces porque nos hemos arrepentido genuinamente como hablábamos antes perdona a todos y cada uno de nuestros pecados gloria a dios bueno veo que hay muchos hermanos conectados somos ya ahora mismo más de mil seiscientos cuarenta y cinco puntos diferentes donde hay hermanos familias creyentes que están conectados y me alegro muchísimo les mando un saludo a todos ustedes tengo en este momento las dieciocho y veintitrés minutos de la tarde miren sus relojes para que puedan comprobar la diferencia horaria porque muchas veces me dicen pero pastor en mi país a qué hora es el devocional a qué hora es el pastor online bueno yo no puedo saber las diferencias horarias en todos y cada uno de los países del mundo por eso ahora mire su reloj yo tengo las dieciocho y veintitrés minutos de la tarde verdad y ahora usted dice ah mira hay tanta diferencia horaria hay hermanos que nos miran desde suráfrica hermanos que nos escuchan desde eeuu centroamérica latinoamérica europa incluso hasta de australia de japón de las islas caimán de aruba me escribían hace unos días también que dios bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados en este momento bendiciones para todos bueno seguimos adelante les parece esta hermana también preguntaba cómo nos perfecciona cómo se perfecciona el poder de dios en nuestra debilidad mire hermana cuando usted experimente que dios está obrando en su debilidad le puedo asegurar que no va a hacer falta que haga la pregunta porque usted se va a dar cuenta que en su debilidad sea física sea emocional sea financiera o de cualquier otra índole usted va a notar que cuanto más débiles y más incapaces y más impotentes nos sentimos para vivir para hacer algo es cuando más notamos la gracia de dios sobre nuestras vidas se lo puedo asegurar estas palabras las pronunció el apóstol pablo cuando estaba sufriendo con aquel azote con aquel aguijón y el señor le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y pablo dijo me voy a gozar cuando estoy débil verdad hay muchos cristianos que saben gozarse en la prosperidad en la abundancia cuando están todo todo marcha bien pero el cristiano maduro el cristiano que ha resistido la prueba y ha vencido a la tentación de quejarse de lloriquear es aquel que dice señor cuando yo estaba enfermo en aquel hospital cuando estaba sin dinero sin trabajo cuando estaba solo etcétera etcétera yo notaba tu gracia tu poder sobre mi vida es algo que no se puede predicar con palabras hay que vivirlo en carne propia hay que vivirlo en carne propia se acuerda usted cuando pablo y silas estaban en el cepo allí en la cárcel en filipo a medianoche cantando físicamente estaban débiles habían sido apaleados pero la gracia y la fortaleza del señor sobre sus vidas era algo realmente tremendo así que damos gracias a dios de que cuando estamos débiles física espiritualmente o en cualquier otra índole o área de la vida podemos notar y experimentar que dios está con nosotros y vemos hermanos que están enfermos que cuando hablas con ellos te dan ánimo ellos a ti hemos ido incluso a funerales a enterrar gente y los familiares dicen tranquilo hermano mi hijo mi esposa mi marido mi madre mi padre están ahora mismo en la presencia del señor y te transmiten los débiles fortaleza y ánimo a ti es que es algo que hay que experimentar para poder entenderlo parece una contradicción verdad pero es es algo muy real bueno les parece seguimos avanzando una hermana llamada Teresa hace la siguiente pregunta es pecado rezar la corriente de aire ya que el rezo se hace en el nombre de Jesús hermana Teresa le confieso sinceramente que no tengo ni la más remota idea de lo que usted me está preguntando confieso mi incapacidad no sé lo que es lo que es hacer el rezo a la corriente de aire no tengo ni idea lo que sí le puedo decir es que esa expresión el rezo de la corriente de aire no está en la Biblia y lo que no está en la Biblia dudo mucho de que agrade a Dios además le voy a decir una cosa el que se haga un rezo a la corriente del aire o a cualquier otra cuestión aunque se use el nombre de Cristo cuidado porque estamos haciendo un uso indebido de un nombre santo y sagrado como es el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con eso no se juega el nombre de Dios es sagrado cuidado con mal utilizar el nombre de Cristo para hacer rezo sabe Dios a quién o a qué así que esto del rezar a la corriente del aire repito no tengo ni idea a lo que usted se refiere no sé si es algo típico de su país porque aquí en España a mí esto no me suena pero no significa que porque se use el nombre de Cristo ya está bien no 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 lo que está mal está mal aunque se use el nombre de Cristo y nosotros dicho sea de paso no rezamos rezamos no oramos hablamos con el Señor rezar viene de repetir y nosotros no tenemos que repetir palabras vanas como los gentiles que piensan que por su palabrería agradan a Dios nosotros hablamos con el corazón abierto de padre a hijo de hijo a padre con toda confianza con plena certidumbre de fe sabiendo que nuestro Dios nos ve nos escucha y nos oye y si sabemos que él nos oye sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho así que de rezos nada seguimos adelante bueno gloria a Dios que me pregunta me hace esta pregunta un hombre porque la mayoría de las preguntas que nos llegan nos llegan por parte de hermanas de mujeres y menos mal que hay uno valiente un hermano un tal llamado Guillermo pregunta que acerca de la idolatría de perdón de la doctrina de los escogidos que muchos son llamados y pocos los escogidos algunos dicen que Dios escogió su soberanía y punto hay un pastor que dice que nosotros vivimos vivimos antes vivíamos en otro mundo que existió y que hicimos buenas obras y por eso nos escogió es esto así y se apoyan en que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha esto lo llama él la doctrina de la perfección porque hay un versículo que dice ser perfectos como nuestro padre que está en los cielos es perfecto bueno yo en mi vida había oído semejante disparate usted dice que esto lo enseñó un pastor yo no sé qué clase de pastor o qué señor es este que enseña que nosotros fuimos escogidos porque vivíamos en otro mundo en otro planeta y como allí nos portamos bien hicimos buenas obras entonces ahora Dios nos escogió para vivir en este mundo mire esto es un disparate esto es una esto es una falta de respeto a la palabra de Dios esto nos hace si esto lo están enseñando en su iglesia salga corriendo ahora mismo de ahí porque eso no es Biblia ni es nada así de claro como se lo digo Dios nos escogió porque él nos quiso escoger y punto porque tuvo misericordia de nosotros porque nos amó desde antes de la fundación del mundo que es eso de que vivíamos en otro planeta y hicimos buenas obras y entonces Dios dijo ah te portaste bien te escojo y te traigo para acá eso no es bíblico eso es un disparate pero bueno tantas locuras se han estado predicando en los últimos años en las últimas décadas desde algunos lugares y gracias al Señor gracias al Señor que muchos de ustedes Dios ha tenido tremenda misericordia y les ha abierto los ojos y los ha sacado de circos de lugares donde estaban siendo envenenados y manipulados con la palabra haciéndoles creyer en falsas expectativas y promesas que no eran para usted y creo que ayer en el mensaje que di en la tarde en la iglesia en nuestra iglesia aquí en Tenerife dejé bien claro ¿verdad? ahí está el mensaje grabado almacenado una cosa son las promesas personales otra cosa son las promesas genéricas y otra cosa son las promesas que tienen una condición las promesas condicionales si no escuchó el mensaje ahí está pero eso de que vivimos en otro mundo y Dios nos escogió eso es un disparate Dios nos escogió porque es bueno y para siempre su misericordia no por nuestros méritos no por lo que hicimos sino al contrario porque éramos pecadores porque éramos pecadores y condenados eternamente al infierno por eso Dios tuvo misericordia y se apiadó de nosotros y mandó a su hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en él no se pierda mas tenga vida eterna porque antes de conocer a Cristo estábamos muertos si muertos en nuestros delitos y pecados pero por la misericordia y por la gracia de Dios hoy estamos vivos y como decía aquel verdad antes era ciego mas ahora veo bueno mis queridos hermanos hay una pregunta que la verdad es que cuando yo leo estas cosas se me conmueve el alma se me conmueve el alma porque veo que hay algunos que siguen y siguen y siguen y no quieren dar su brazo a torcer y como decía hace un instante no hay peor ciego que el que no quiere ver son ignorantes voluntarios ignorantes que han decidido seguir en la ignorancia y en la mentira y encima la divulgan y miren lo que les voy a leer ahora Cristina una hermana llamada Cristina nos dice para mi es muy difícil hablar con algunas hermanas y sinceramente no se como sacarlas del error porque se que son personas que aman a Dios pero yo creo que están equivocadas y ahora ella argumenta y dice yo necesito entender el tema este de los profetas dicen que si algo se ha profetizado por estos profetas de hoy en día y no se ha cumplido es porque nos faltó oración y fe porque Dios dice en su palabra en Amos capítulo 3 versos 7 y 8 que Dios no hará nada si antes no se lo revela a sus siervos los profetas porque no hará nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas si el león ruge quien no temerá si habla el Señor quien no profetizará aquí si me quiero parar porque la verdad es que cuando yo oigo estas cosas se me revuelven las tripas se me revuelve el alma es decir lo que antes se conocía en la Biblia como falsos profetas falsos profetas engañadores embaucadores ahora estos profetizan algo y no se cumple y le echan la culpa a la gente de que no se ha cumplido lo que profetizamos porque ustedes no oraron o porque ustedes no tenían fe encima de mentirosos y encima de manipuladores ahora encima al pueblo santo de Dios le hacen sentir culpable esto es el colmo esto ya es el colmo en la Biblia cuando alguien profetizaba cuando alguien decía algo y no se cumplía lo mataban a pedradas lo llamaban falso profeta que dicho sea de paso no solamente hubo como dice la Biblia falsos profetas sino que la Biblia dice Mateo 24 por ejemplo por citarle uno de los versículos de tantos dice la Biblia que habrá en el futuro también falsos profetas usted cree que hoy en día hay falsos profetas claro que los hay claro que los hay y se les da carta blanca para que se suban a los púlpitos y digan y hagan lo que les da la gana llaman a la gente aparte y le dan una palabra como específica y concreta para ellos para ellas y si no se cumple es que usted no tenía fe no si no se cumple es que usted es un mentiroso si usted me dice algo a mí que no se ha cumplido no es que yo no tenga fe o no haya orado el problema es que usted es un mentiroso como la pastora esta del año pasado que profetizó que Cristo venía el 31 de diciembre y yo dije Cristo no va a venir el 31 de diciembre del 2020 y lo demostré y prueba de ello que estamos ya en abril en abril del 2021 es decir los falsos profetas existieron existen y lamentablemente seguirán existiendo el problema no está en que hayan o se muevan hoy en día en algunos ambientes evangélicos falsos profetas ahí no está tanto el problema el problema está cómo se les da la bienvenida y cómo se les abre la puerta y se les da el púlpito y cómo la gente cae como rendida a los pies de estos manipuladores que sacan textos de su contexto para formar pretextos y utilizan promesas que no fueron para que fueron para personas personas en particular y las sacan del contexto y quieren aplicarlas hoy en día pero eso sí nunca se van estos pseudo profetas con los bolsillos vacíos siempre se van llenos porque hay que sembrar en ellos la verdad es que ya es hora pueblo de Dios de que despierten algunos de ustedes a la curva realidad de que estos no son profetas ni nada claro que el Señor dijo que cuando iba a hacer algo en el antiguo testamento hablaba a través de sus siervos los profetas pero por qué estos que citan el versículo de Amós capítulo 3 versos 7 y 8 por qué no le leen este versículo usted no dice que quería hablar con esta señora con estas mujeres leale este versículo Hebreos 1 Hebreos 1 1 Dios habiendo hablado mire el tiempo del verbo hermana habiendo hablado tiempo pasado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres es decir a nuestros antepasados por los profetas les repito el texto Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas coma versículo 2 en estos postreros días y quién puede negar que ya estamos en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo por qué no le leen este versículo por qué citan solamente a Amós repito en el antiguo testamento era así Dios hablaba a través de sus siervos los profetas y cada vez que Dios iba a hacer algo o tenía que comunicarle un mensaje a su pueblo o quería advertir a su pueblo de algo utilizaba los profetas y pone el ejemplo del león claro cuando el león ruge todo el mundo teme y cuando Dios iba a hablar utilizaban profetas fuera Amós Jeremías Isaías Malaquías el que usted quiera pero es que ya no estamos en el antiguo testamento mi hijo ya no estamos en el antiguo testamento estamos en el 2021 por si algunos no se han dado cuenta y dice en primera de Corintios capítulo 14 verso 29 apunte apunte hermana este versículo por favor usted Cristina primera de Corintios 14 29 que cuando alguien dice que va a profetizar o a decir algo en el nombre del señor los demás tienen que prestar atención y juzgar juzgar sopesar a la luz de que a la luz de las sagradas escrituras si lo que ese señor o esa señora está diciendo es de Dios o no es de Dios se cumple o no se cumple está escrito o no está escrito porque además quiero decir algo nunca nadie puede subirse a un púlpito ni acercarse a su oreja a decirle algo nuevo que no está en la Biblia si alguien se le ocurre acercarse a su vida toca la puerta de su casa le manda un correo electrónico un whatsapp o se para detrás de un púlpito a dar una nueva revelación no le creas salga corriendo de ahí porque no hay revelaciones nuevas mentira es falso y usted dirá pero usted como sabe todo eso porque llevo 40 años en el ministerio estudiando la palabra de Dios no soy un muchachito de 15 años que pasó por la calle y se metió ahora aquí a dar esta charla no no soy un hombre de 60 años hecho y derecho con 40 años a tiempo completo a mis espaldas y creo que algo de la Biblia sé no mucho pero algo creo que sé y le digo sinceramente desde mi más mínima digamos experiencia o conocimiento como usted quiera llamarlo la inmensa mayoría no digo todos no digo todos pero la inmensa mayoría de los que hoy en día se llaman profetas o profetizas que van por las iglesias no son ni profetas ni nada así como se lo digo yo sé que para muchos esto es durísimo lo que el pastor Manolo Sierra está diciendo esta noche o esta tarde pero es la cruda realidad palabras de aliento palabras de ánimo Dios está contigo Dios te va a bendecir la tierra Dios te la va a entregar vas a ser bendecido y prosperado siempre lo mismo siempre lo mismo y siempre lo mismo palabras que endulzan los oídos y después se llevan los bolsillos llenos estoy cansado de estos manipuladores y engañadores y vividores del evangelio personas que tienen un léxico y unas palabras que tienen un pico de oro como decimos por esta tierra por esta tierra pico de oro pero que no son profetas ni son nada así que no me vengan a mí ahora con el cuento esta gente de encima hacerles sentir mal a mis hermanos en Cristo no es que no se cumplió lo que yo profeticé porque ustedes no tenían fe o porque estaban en pecado o porque no habían orado lo suficiente serán caraduras serán caraduras en fin espero que haya una madurez lo suficientemente elevada en este momento en el pueblo de Dios para decirle basta basta de estar invitando a estas personas que lo único que quieren es llevarse los bolsillos llenos y que la gente haga pactos con ellos y que la gente se comprometa a apoyar sus ministerios porque son profetas del Dios Altísimo y muchas veces yo he estado en reuniones y he visto estas manipulaciones muchas veces lo que menos predican es de la Biblia lo que menos hablan es de la palabra de Dios son nubes sin agua estrellas fugaces personas que a costa del ministerio quieren pegarse la gran vida expropiándole a las pobres ovejas la lana la leche los corderitos y hasta la carne ¿verdad? y ya está bien de dejarnos seducir y arrastrar por este tipo de personas que parece que cuando viene el profeta es como si viniera a la iglesia el apóstol Pablo lea primera de Corintios capítulo 14 como hoy en día a estos falsos profetas hay que juzgarlos claro lo que pasa es que muchas veces falta esa autoridad en el púlpito para decir silencio yo conocí conozco tengo un amigo mío un pastor en Italia el pastor Antonio Panocchi al cual aprecio y quiero muchísimo que ha sido uno de los pocos pastores que cuando vino un supuesto profeta de estos lo paró y le dijo silencio le prohíbo en mi iglesia estar diciendo esas tonterías y esas cosas que no son de Dios y lo sentó hay que ser muy valiente y hay que tener mucha mucha bendición y respaldo de Dios en tu vida para tomar como pastor las riendas de tu congregación no le entregues el púlpito a cualquiera querido y amado pastor no le entregues la llave de la iglesia a cualquiera que venga que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va pastor ame a su iglesia cuide su iglesia proteja su iglesia y hermanos de congregaciones que tenéis el honor y el privilegio de congregaros en alguna iglesia que tenéis pastores que han dado la vida por ustedes un año y otro y otro y otro valoren a los pastores amen a los pastores visiten llamen a los pastores y vamos a dejarnos ya de estar siempre mirando hacia afuera para que venga no sé quién a decirnos una palabra cuando el pastor te lo ha dicho cincuenta veces mil veces te lo ha dicho y te ha entrado por un oído y te ha salido por el otro pero después llega el señor profeta o la señora profetiza y se lleva toda la pompa toda la gloria todos los aplausos y encima después deja un desastre en la iglesia que los pobres pastores muchas veces después tienen que arreglar en fin sigo adelante porque la verdad es que este tema de los profetas ya me tiene cansado porque veo que siguen y siguen y siguen y ahora claro como ya no les funciona el negocio ahora encima le echan la culpa a los pobres hermanos de que no tienen fe es increíble hay una hermana que se llama Alma un nombre muy bonito un nombre bíblico que dice que usted leyó en la Reina Valera en la versión antigua en números capítulo 23 verso 22 y en otro pasaje de Deuteronomio y también en otro pasaje de Isaías se habla del unicornio esta es una mala interpretación una mala perdón traducción estoy equivocada mire hermanas vamos a ver hay animales en la Biblia que se menciona que hoy en día no existen si si así es como se lo digo hay muchas especies animales que no existen muchísimos animales que existieron en la época incluso hasta de Jesús desaparecieron que hubo un animal que la Biblia lo llama el unicornio bueno pues puede ser puede ser que hubiera el unicornio no es que sea una mala traducción es que en ese momento bueno la palabra que que se utilizó para describir ese animal fue esa pero lo que si quiero dejar bien claro es que hay muchísimos muchísimos animales que incluso árboles y plantas y seres vivos verdad que dejaron de existir con el paso del tiempo y hoy en día hay muchas especies de aves de mamíferos que están en un peligro de extinción tremendo por lo tanto no nos sorprenda de que muchos de los animales que existieron en los tiempos de la Biblia ya hayan dejado de existir y no los pudimos llegar a conocer verdad de hecho si se meten ustedes en internet van a ver fotografías de animales que hasta hace unos pocos siglos o unos pocos años atrás existían y ya prácticamente desaparecieron y no hay ninguno en ninguna parte del mundo bueno y finalmente hay una hermana una hermana llamada Mari Carmen que dice yo he leído yo he leído en Deuteronomio capítulo 7 concretamente me menciona el versículo 14 donde hace referencia y cito bendito serás más que todos los pueblos de la tierra no habrá en ti varón ni mujer estéril ni en tus ganados sin embargo dice María del Carmen yo veo en la palabra de Dios que hay mujeres estériles como el caso de Ana el caso de Elizabeth Sara y otras ¿cómo puedo entender esto si esta era una promesa de Dios para su pueblo escogido? bueno pero yo le hago yo le hago una una pregunta a su pregunta si la promesa de Dios es que en su pueblo no hubiera mujeres estériles Dios sanó a Sara Dios sanó a Rebeca Dios sanó a Raquel de esterilidad ¿fue sanada de esterilidad Ana y Elizabeth mujeres que usted menciona ¿sí o no? luego ahí está la promesa cumplida si el Señor dice en mi pueblo no habrá esterilidad ¿qué hacía Dios? la sanaba para que no hubiera esterilidad en el pueblo de Dios así de fácil que nacían estériles pero Dios la sanaba y gracias a los milagros que Dios hizo en Sara en Rebeca en Raquel en Ana y en Elizabeth nacieron grandísimos hombres de Dios si no hubiera el Señor sanado a Sara Isaac nunca hubiera nacido si no hubiera sanado a Rebeca Jacob y Saúl nunca hubieran nacido si no hubiera sanado a Raquel Benjamín y José nunca hubieran nacido si no hubiera nacido perdón si no hubiera el Señor sanado a Ana pues no hubiera nacido el profeta Samuel y tampoco hubiera nacido Juan el Bautista si el Señor no hubiera sanado a Elizabeth por lo tanto el que el Señor prometiera que en su pueblo no habría mujer estéril pues ahí vemos que la promesa se cumplió al pie de la letra si había un estéril automáticamente se oraba y el Señor actuaba y sanaba a las mujeres estériles del pueblo de Israel porque esa era la promesa de Dios bueno y estas eran todas las preguntas que había para hoy queda una pendiente de una hermana llamada Mariana que me hace referencia a Romanos capítulo 9 no perdón perdón disculpen una hermana llamada Yolanda que hace referencia a Romanos capítulo 4 los versículos del 4 al 7 yo siempre he dicho que es muy importante leer todo el capítulo cuando viene desarrollando el autor ¿verdad? cuando viene desarrollando el autor un tema y el capítulo 4 empieza hablándonos de un tema que lo va poco a poco poco a poco ampliando y desarrollando Pablo y usted coge el capítulo 4 saca del 4 el 5 el 6 y el 7 y me dice esto que quiere decir para entender esos versículos usted tiene que leer todo el capítulo y fundamentalmente fundamentalmente si mi nombre es José Manuel Sierra por ahí veo que hay algunos que están diciendo bueno y este pastor ¿cómo se llama? José Manuel Sierra no Juan Luis ni Juan Manuel sino José Manuel Sierra pero bueno en el capítulo 4 se viene desarrollando el tema entre el tema de la justificación por las obras la justificación por la fe y se habla de Abraham Abraham no cumplió nunca la ley la Torah algunos dirán ¿cómo? Abraham no cumplió la ley ¿no? ¿por qué? porque no existía ¿a través de quién vino la ley? la Torah los cinco primeros libros de la Biblia el Jumash el Pentateuco a través de Moisés y Moisés no había nacido en la época de Moisés perdón de Abraham Abraham nunca leyó la Torah Abraham nunca leyó la Biblia y Jacob tampoco Isaac tampoco pero dice la Biblia que la fe de Abraham era tan grande tan inmensa en Dios que fue justificado no por las obras de la ley no por lo que hizo sino por lo que creyó y después para reforzar el pensamiento se menciona parte del Salmo 32 los primeros versículos escritos por el Rey David donde dice bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado es decir hubieron hombres en la Biblia que sin cumplir la ley fueron justificados declarados justos sadik sadikin y el caso de Abraham es el más notorio y el más significativo eso es de lo que habla el capítulo 4 nosotros sin embargo hoy en día tenemos la orden de vivir por fe pero la fe sin obras está muerta por lo tanto las obras a las cuales nosotros tenemos que dedicarnos hoy en día no es a las obras de la ley porque nadie puede cumplir la ley sino a las obras que de antemano Dios preparó para todos y para cada uno de nosotros y esto sería un tema para tratar más adelante hay cosas hay obras hay acciones hay un trabajo hay un ministerio hay funciones hay responsabilidades a las cuales tenemos que dedicarnos y prestar suma atención porque son las cosas que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros para que no perdamos el tiempo ni nos estemos entreteniendo con juguetes ni imitando a este pastor o al otro como ora como canta como no 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 sino que usted tiene que descubrir el plan el diseño de Dios para su vida el propósito de Dios para su vida particular y personal ahí quitamos imitar a este imitar al otro seguir a fulanito a menganito y a esas obras es a las que Dios nos dice que tenemos que ocuparnos pero si se refiere a las obras de la ley no pierda el tiempo porque ningún hombre ningún ser humano de los del pasado ni en el presente ni en el futuro jamás podrá cumplir con la ley porque la ley es una ley perfecta es una ley que Dios la dio para llevarnos a Cristo y ahora que estamos en Cristo ya no necesitamos bajo ningún concepto esforzarnos por cumplir los 613 mandamientos de la Torah o de la ley del Humash o Pentateuco porque no se pueden cumplir y además aunque quisiéramos cumplirlos tampoco se puede porque más de 400 de estos 613 mandamientos no se pueden cumplir porque el templo no existe y el sistema de sacrificios quedó totalmente abolido caducado en el tiempo porque a través del ministerio y a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz se abolieron todos los sacrificios por lo tanto hay que entender lo que es el evangelio a lo que nos compromete nuestra fe en el Señor Jesucristo y a lo que no nos compromete por eso yo digo no se preocupen y termino con esto no se preocupen por lo que no pueden hacer más bien ocúpense en lo que sí pueden y deben de hacer ¿me entendió? no estén preocupados hay que esto y aquello y es que la ley y es que la Torah y es que no se preocupen por esas cosas ocúpense ocúpense en lo que deben y tienen que ocuparse y van a ver que diferente van a vivir su relación con Cristo ahora el que quiere seguir esforzándose por tratar de cumplir la ley haya él o haya ella pero nunca podrá decir que no hubo alguien que le habló claramente acerca de lo inútil que es el querer forzarnos por vivir bajo la ley de la cual Cristo nos redimió y ahora estamos bajo la gracia de Dios si alguno prefiere dejar la gracia de Dios el evangelio de Cristo por la ley de Moisés adelante usted es libre usted sabrá lo que hace pero nosotros creemos en Cristo le hacemos en esta en esta ocasión caso a lo que aquellas palabras de María en Cana de Galilea cuando dijo hace todo lo que él os diga y eso es lo que nos hemos comprometido a hacer y esa es nuestra principal ocupación en la vida hacer la voluntad de Dios hasta el final de nuestra existencia amados y queridos hermanos míos que Dios les bendiga el tiempo ha volado tenemos 18 y 54 minutos de la tarde aquí en las Islas Canarias en Tenerife compruebe la hora que es ahora en su país estaré con ustedes nuevamente el lunes por la tarde en el pastor online para responder a sus preguntas y mañana como saben de lunes a viernes tendremos el devocional no quiero despedirme sin antes darle gracias a todos los que están orando por nosotros y por este proyecto que tenemos que con la ayuda del señor vamos a conseguirlo el próximo mes de mayo estaremos viajando por muchos lugares visitando conociendo personalmente a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia virtual del grupo número 3 en España y si Dios lo permite también en algunos países de Europa miles y miles de kilómetros haremos contamos con vuestro apoyo con vuestras oraciones gracias por estar orando por nosotros lo noto noto que las oraciones son tremendas a nuestro favor y también de todo corazón una vez más gracias a todos ustedes que apoyan con sus ofrendas que sin pedirlas ustedes sienten en su corazón el deseo de ayudarnos para que la obra siga adelante y no se detenga que Dios les bendiga y si les parece terminamos orando bendito padre celestial muchas gracias por este privilegio que me has dado de estar con mis hermanos a través de este medio respondiendo a sus preguntas que tu nombre sea glorificado mi señor gracias porque tu palabra nos habla tu espíritu santo nos ilumina y nos da la sabiduría y la gracia necesaria para seguir caminando firmes en tus caminos gracias por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús nuestro señor bendigo a todos mis hermanos síguenos ayudando y cuidando de todo peligro y todo mal y seguimos creyendo y confiando en ti y nos agarramos a tu palabra a tus promesas sabiendo que son todas seguras y firmes en Cristo Jesús a ti la gloria y la honra amén y amén pues mis queridos hermanos trataré con paciencia en los próximos minutos en las próximas horas ir leyendo uno detrás de otro de los mensajes que ustedes han escrito que me imagino que habrán sido muchísimos porque veo que mientras yo hablo no paran y no paran y no paran de hablar y de escribir pues me despido de ustedes con un abrazo que Dios les bendiga les agradezco grandemente el que hayan estado aquí conmigo un día más bendiciones y seguimos adelante en los caminos del señor buenas tardes para todos los caminos del señor los caminos del señor